Ping Pong Cuando el reloj marca las dos Nos ponemos dos aterradores disfraces Cuando el reloj marca las tres Salimos a la calle y paseamos a la vez Cuando el reloj marca las cuatro Llamamos a la puerta de la casa del vampiro Cuando el reloj marca las cinco Decimos truco trato, queremos dulce Cuando el reloj marca las seis Vamos a atrapasar truco trato Cuando el reloj marca las siete Llamamos a la puerta de la casa del vampiro Truco trato Cuando el reloj marca las ocho Decimos truco trato, queremos dulce ¿Qué quieren? Cuando el reloj marca las nueve Llamamos a la puerta de la casa de la bruja Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las diez No hay nadie en la casa de la bruja ¿Dónde estás? Chúbala, chúbala, chúbala Chúbala, chúbala, chúbala Cuando el reloj marca las once La bruja vuela alto en su escoba Chúbala, 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 chúbala Chúbala, cachúbala, cachúbala Cuando el reloj marca las doce Nos damos cuenta que nos quedamos sin tiempo Chúbala, cachúbala, cachúbala Chúbala, cachúbala, cachúbala Cuando el reloj marca la una Ya terminamos de hacer truco o trato Chúbala, cachúbala, cachúbala 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 ¡Chúbala! ¡Chúbalaca! ¡Chúbalaca! ¡Chúbala! ¡Feliz Halloween! Finalmente es el día de la fiesta de Halloween. Pero, ¿dónde están todos? He perdido mis dientes. Por favor, ayúdame a encontrar mis dientes. ¡No, no! ¿Qué pasó? Tú has visto mis dientitos, mis dientes de vampiro. Tú has visto mis dientitos, mis filosos dientitos. ¡Ay, de calabaza! Son blandos. ¡Banteras! ¡Se mueven! ¡Oh, no, 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 no! Esos no son mis dientes. ¡Aquí están! ¡En la canasta de calabaza! ¡Oh, sí, 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 sí! Esos son mis dientes. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mis dientes! ¡Aquí están! ¡En la cabeza del payaso! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ese es mi sombrero! ¡Yay! ¡Encontramos todo! ¡Ahora podemos disfrutar de la fiesta de Halloween! ¡Oh, creo que estoy escuchando a alguien llorar por ahí! ¿Nini? ¿Pueden ayudarme a encontrar mis orejas también? Tú has visto mis orejas, mis orejas, temprero lobo. Tú has visto mis orejas, mis peludas orejas. Estos cuernos. ¡Son gigantes! Y estos murciélagos. ¡Están volando! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mis orejas! ¡Aquí están! ¡Entre los nachos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esas son mis orejas! ¡Au! ¡He perdido mis tornillos! Tú has visto mis tornillos, mis tornillos de Frankenstein. Tú has visto mis tornillos, mis tornillos brillantes. ¡Ausculares! ¡Son ruidosos! ¡Este hueso! ¡Está roto! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mis tornillos! ¡Aquí están! ¡En la caja del tesoro! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esos son mis tornillos! ¡Dientes filosos y blancos! ¡Sombrero puntiagudo! ¡Orejas peludas! ¡Tornillos brillantes! ¡Encontramos todo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Aterrador Halloween! ¡Feliz Halloween para todos! ¡Han visto mi hueso! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos, los bebés Morstwo! Bebé vampiro, ¿dónde estás? Bebé vampiro Sí, papá Bebé vampiro Sí, papá ¿Comes donas? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Sí, sí, sí ¿Estás seguro? Abre tu boca ¡No mientas! ¡Entendido! Bebé zombi Bebé zombi ¿Dónde estás? Bebé zombi Sí, mamá Bebé zombi Sí, mamá ¿Comes gomitas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! Bebé bruja ¿Dónde estás? Bebé bruja Sí, mamá Bebé bruja Sí, mamá ¿Comes dulce? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? Sí, sí, sí ¿Estás segura? ¡Abracadabra! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¡Ni, ni, 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 ni ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Toma lo haré! ¡Ni, ni, 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 ni o! ¡Te atrapé Ninimo! ¡No mientas! Tenebroso Halloween, muy feliz Halloween Tenebroso Halloween, muy feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Dónde están todos? Bruja dedo, brujja dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Abracadabra! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cucú! Esqueleto dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Zombie dedo, zombie dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Te tengo! ¡Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Ninín! Bruja dedo, brujja dedo, ¿qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción. ¿Quieres probarla? ¡Na, na, 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 na! ¡Bú! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué haces tú? Vuelo en libertad. ¡Atrápame si puedes! ¡Na, na, 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 na! ¡Bú! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! ¡Esceleto dedo, ¿qué haces tú? ¿Ah? ¡Chúmbalaka chúmbalaka chúmbala! ¡Chúmbalaka chúmbalaka chúmbala! ¡Chúmbalaka chúmbalaka chúmbala! ¡Chúmbalaka chúmbalaka chúmbala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! ¡Zombi dedo, zombi dedo, ¿qué haces tú? ¡Asustarte, asustarte! ¡Voy a atraparte! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿qué haces tú? De cabeza estoy colgado, ¡esto es muy divertido! ¡Feliz Halloween! ¡Monstruos, dedos, monstruos, dedos, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Feliz Halloween!